Si quieres instalar la última actualización de seguridad acumulativa KB5-023-706 y no puedes hacerlo porque te aparecen errores de descarga o errores de instalación. Esto puede suceder porque el sistema de Windows Update no está funcionando correctamente. Por lo que en esta guía te mostraremos diferentes soluciones para que puedas instalar esta importante actualización. En la primera solución copiaremos una lista de comandos que restaurarán Windows Update y repararán tu configuración de red. ¡Suscríbete al canal! En la siguiente solución utilizaremos PowerShell para reparar los archivos de sistema que estén dañados. PowerShell para reparar los archivos de reader o discipline shellear un rey de K arbitraer. Puñe contigo en radio que la gente está cerrando. Así que ¡Suscríbete al canal! En la siguiente solución utilizaremos la herramienta que reparará tu sistema de actualización. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!